Cuando dos personas están destinadas a encontrarse En el cielo, en el mundo y el universo Conspirarán a su favor Bella, Bella Angel Y yo que pensé Que Cupido se había olvidado de mí Nunca imaginé Que algo tan bueno él tendría para mí Por ahí Llegaste sin avisarme Solo le quisiste darme Yo que no me lo creía Tan perfecta te veías Te escribí para arriesgarme Total para luego es tarde Primera cita el otro día Y a la segunda te diría Cásate conmigo Eres tú lo que quiero La mujer de mis sueños Cásate conmigo En tus ojos me pierdo Me voy al mundo entero Cuando estás aquí Cerquita de mí Ay, quédate así ¿Qué me haces feliz? ¿Qué me haces feliz? Cuando estás aquí Cerquita de mí Ay, quédate así ¿Qué me haces feliz? Quisiera decirte tantas cosas Eres bella, eres preciosa Eres todo lo que yo soñé Inteligente entre otras cosas Estás bondadosa y muy chistosa Simplemente eres hermosa Linda mujer Y aunque siempre a Dios le pido Que te quedes tú conmigo Tu felicidad es lo primero Y aquí Cásate conmigo Eres tú lo que quiero La mujer de mis sueños Cásate conmigo En tus ojos me pierdo Me voy al mundo entero Cuando estás aquí Cerquita de mí Ay, quédate así ¿Qué me haces feliz? Cuando estás aquí Cerquita de mí Ay, quédate así ¿Qué me haces feliz? Y mientras yo me pierdo En el océano de tus ojos Voy descubriendo Que de todos los idiomas Que tú hablas El idioma del amor En el que te quedas mejor Hey, master Estebas Lampa Nota este hit Y de una Para la Big League Belanga Y yo que pensé Que Cupido Se había olvidado de mí Hey, yeah